¿Qué tal? Gracias por haber participado en el torneo. Bueno, les quiero agradecer y esperemos que el año que viene tengamos, festejarnos por los primeros 5 años con la rama del Paligüe. Bueno, y ahí estaba entonces una parte de lo que decía Vicente Senor representando a la familia y luego la gente de los cruceros MSC haciendo un explicativo mostraron un video espectacular. Realmente es un crucero para vivir, no para pasear. Y luego comenzó la entrega de premios, también hubo sorteos, vemos la familia Senor completa, ahí está Vicente atrás, Juliana, Ramón, toda la familia Senor atrás de este emprendimiento, con los distintos ganadores y las distintas personas que a lo largo del torneo habían ganado también sorteos. Un esfuerzo muy grande por parte de la gente de Senor Viajes, acompañados con la gente de los cruceros, ¿no? El ágape, el cóctel con la mayor parte de las damas que habitualmente juegan miércoles a miércoles, está Marcela Parera, María Rodríguez Mendoza, que hacía rato que no la veíamos, Irene Galmarini, María Angélica Persia Canto, todas damas que habitualmente vemos los miércoles y además no faltaron a un cóctel. La familia de Florencia Galmarini, Tatia Disono, bueno, esa es una planta. Rosa Gamero, estaban en la mesa prácticamente nuestra compartiendo. Graciela Policelli, también primer plano para ella en la primera mesa. Ahí está Cora Leinen, Sandra Volpe, que justamente fue una de las que jugó contra el viento ese mismo miércoles con el torneo de Senor Viajes y un cóctel que terminó mucho más allá de cuando nos volvimos nosotros, ¿no? Verónica Ritaco, que nos falta a un solo torneo. Alicia Iturriós, que se está ganando todo, ¿eh? Varios torneos, Alejandrina Telarini, a Diana Valero, la hermana de Alejandrina, todas las damas que ya conocemos, Rita Mengual, que acompañan todos los miércoles. Un calendario realmente muy grande que tiene las damas de Paligües, Marta Falli, Liliana Moro, buen color de pelo, Liliana, ¿eh? Pilar Cafaso, que se llevó uno de los premios también. Y hubo algunas sorpresas que van a ver ustedes ahora, como Celia Martínez, que realmente nos sorprendió con el repertorio de Hugo Varela, llevando un poco de humor a las damas, que pasaron una gran noche, una gran atardecer en Paligüe, disfrutando un cóctel de damas con entrega de premios, porque además, no solamente lo enseñó viajes, sino que se utilizó para todo lo que tenía que ver con la entrega de premios del mes. Ana Cáceres, la señora Pérez Elizalde, mirá vos, profesora mía de matemáticas, Silvia Cole, estaba contenta Silvia, oh, Marta Yáñez, Silvia fue otra de las que también estuvo jugando el miércoles, qué vientito, ¿no? Realmente un día muy complicado para jugar, pero terminó de la mejor manera. Ahí está Celia Martínez, que la vamos a escuchar en un ratito cantando y alegrando a la gente, María Emilia Bachini, presente también en la primera mesa, más sorteos, más entrega de premios, Viviana Maciá con Josefina Basualdo en su calidad de subcapitana, entregando premios a lo largo de todos los torneos del mes que estuvieron participando en el calendario de damas. Un gran cierre de mes y la escuchamos enseguida a Celia Martínez. A usted hace más de tres meses que lo aguanto en mi cotorro y ni siquiera una madre de arrimarse al piletón conociendo que es un guapo y un malévolo de averías no venga con que está fría el agua del calefón. Cuando dice que la espuma es asunto femenino o que un salpicón ladino puede oxidarle el facón. Que yo sepa ningún guapo nacido en Olavarría le va a hacer perder la hombría un poco de agua y jabón. Bueno, y ahí estaba entonces el humor, la calidad interpretativa de Celia Martínez, llevando un poco de alegría. Rosa Gamero con Alejandrina Tellarini. Otro premio. Ahí estamos en las cámaras de Todo Golf. Marta Yáñez. Más sorteos. La señora Alejandro Frisa que también cantó con su banda que la vamos a escuchar en un ratito. premio para Cora Leinen. Se lo da Josefina Basualdo. Ana Cáceres que se lleva también otro regalo y otro premio. Más sorteos. Marcela Parera que la vemos jugando poquito Marcela, pero siempre está. Pilar Cafaso. Otro gran premio para ella. La familia completa de Cenó. Apareció Fermín también con Tatia Rizono. Juliana. Ahí está Ramón. Vicente atrás. Rita Mengual. Un buen sorteo. Un buen bolso de Cenó Viajes. y el más grande se lo lleva la señora Pérez de Elizalde. Mirá vos. ¿Se lo mandará su hijo a Australia que ve el programa por internet? Tenderly I kiss my love race She brings to me And I am high A love like stars Would never die As long as I Have you near me I am high